Te quiero, mamita. Y si mamá se fue para siempre. Concéntrate, escúchame. ¿Dónde está mi mami? No me puedo creer que estoy aquí contigo, Camila. Qué lindo conocerte, estás preciosa. Tú también, muchas gracias por invitarme. Ay, gracias a ti. Oye, a ver, platícanos, ¿quién es Camila? Quiero que la gente te conozca un poquito más. Bueno, yo soy Camila, tengo nueve años, soy de la Ciudad de México, me gusta mucho actuar, también soy amante de los animales, me gusta mucho dibujar, nadar. ¿Te gusta un poco de todo? Sí. Me encanta. Oye, platícame, Camila, ¿cómo fue interpretar a Noelia en Juego de Mentiras? Bueno, pues Noelia es un personaje muy bonito, es muy linda, pero también sufre mucho. Este, yo la verdad estoy muy contenta con el personaje que tengo. Sí. ¿Fue difícil? No, yo creo, yo creo que fue muy fácil. ¿Sí? ¿Te divertiste todo el tiempo? Sí, todo el tiempo estábamos muy divertidos. Todos tus compañeros con los que trabajaste dijeron que eres una maravilla, que están enamorados contigo. ¿Cómo fue actuar con todas estas grandes estrellas de la televisión? Bueno, yo creo que todos hicimos una familia enorme y siempre nos divertimos, siempre estamos riendo, contando chistes. Son muy buenas ondas todos, Rodrigo, mi papá, mi mamá, al tío, o sea, es que es toda una familia. ¿Qué te gusta más, estar enfrente de la cámara o detrás? No sé, porque también es algo nuevo estar detrás, podría aprender muchísimas cosas. Bueno, ya ves que hay muchos actores o actrices que primero hacen su carrera como enfrente de la cámara y después tienen su propia productora. A lo mejor tú algún día vas a estar ahí. Sí, esperemos que así sea. Bueno, Cami, por favor, invita a la gente a que no se pierdan Juego de Mentiras. Diles por qué no se pueden perder a Noelia. Por favor, no se lo pierdan, se van a enamorar de ella, van a pasar mucho tiempo divertidos. Por favor, no se lo pierdan. Acompáñenme cada noche a ver Juego de Mentiras. ¡Buenísimo! Bien, Cami. Gracias. Qué lindo conocerte.